Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Que andamos ayudando a los buenos amigos, aquí está nuestro amigo Wilfredo ¿Qué tal Wilfredo? ¿Cómo estamos? Estamos ahí siempre ¿Siempre la jugada? Siempre Allá está nuestro amigo también Rafael Con los buenos sementales Ajá Con los terneros Con los terneros está Rafael ahí Ahí está chulo este va Este moreno, ¿qué onda? Ahí está este, este pido 230 230, bronce Bronce, sí ¿Verdad? Ay, como... Pero allá va a estar en lugar ¿Verdad? ¿Verdad? Allá está, Plateque Plateque con él, ahí está El Lía Flores El Lía Flores, ¿eh? ¿Qué onda? El Lía Flores ¡¿Qué onda? Lles Flores Ahí está, mira El buen toro Con la buena vaca Ahí está Rafael, dejó la... ¿Dejó la... Dejó la... Dejó el ternero en la vaca Dejó la vaca sola ¿Y aquella Holstein o es macho? ¿Ey cómo estamos? ¿Eres? ¿Hembra? ¡Órale! ¡Maldito! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estamos? ¡Estamos luchando con esta una maldita! ¡Gracias! ¿Está bonito esto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, pues está bonito. Lo lleva el día Flores. ¿Me la lleva o no? Sí, para criarlo. Para criarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Trabajando. ¿Trabajando? Trabajando. ¿Cuidando la milpeta? ¿Cuidando la milpeta? ¿Casi no venimos aquí? ¿Casi que casi no venimos mucho a Santelena? No, 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 no. Está hoy que vino. Ah no, hombre. ¿Le queda muy lejos? En la amarilla. En la amarilla. No, 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 no. 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 ¿Están cuidando allá arriba? Porque hay un camino por el medio y para la gente. Ahora, este ya está bien creado. Es bonito, amigo. Este es chivo y el colorado, son varones. Sí. ¿Qué vale esa? Esa. 1,2,2,7 por él, pero. ¿Por él? Sí. Y hay unos 6 de abajo. ¿Y este? 1,2,2,7. El colorado es 7. ¿7 y 7? Es 14. ¿Y esta? Esta es... ¿5? 25, sí. Sí, esta es ternera. Ternera, ojo. Y este es buena chiva. Sí, buena chiva. Sí. Vamos a ver los de atrás. A ver, que ya los hemos visto bonitos. Sí. ¿Esto no es bravo? No, no. No, no. Solo pega patadas. Eso sí. Entonces, tigre. ¿Cómo estamos, pues? Sí. Ahí está. Siete por este. Y siete por aquel otro allá del... Colorado. Y... Cinco... Cinco cabales. Por la novia. Cinco cabales. Y cinco cabales por la novia. Cu secondonda. Vaya, vaya... Véanlo a ustedes, eh. A izquierda. ¿Ey, cómo está, pues? ¿Todo tranquilo? Eso, no llega. Las novias. ¿Dónde está la cosa? Ella está bien desarrollada. ¿Bonita? Bonita. ¿Cuánto vale esta? 7 pesetas. 7 pesetas. Está bonita ya. Pues la voy a tirar allá. Ahí está. No, está bonita. Chula está. Ella ya aguanta. A rato vemos a ver qué onda. Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Ya, güey, al gorro. No. 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 Ahí está la bajona Vamos a ir a ver los corrales por acá A ver qué vemos Hay algún animal por ahí Bonito, parece que ya mucha gente se ha ido Está vacío ahí Lo que es el movimiento Ya alguna gente pues se han desaparecido De ahí aquí tenemos otros Están los amigos subiendo Algunos de los que es el ganado Y otros pues todavía por ahí subiendo Ahí está Esto me llega Yo he registrado y viene una yunta Chulada yunta de bueyes Bueno Aquí vean los amigos ya los tienen Transporte ahí Tienen el transporte Aquí están unas novias Una yunta Vean ahí la yunta Pareja Aquí una raza diferente Que se ha ido Yunta de bueyes Tiene la yunta Una yunta ¡Suscríbete! 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 ¡90 años! ¡Ya días! ¿Ya días como un peor? ¿Y a dos? ¡Para! Sí, para cuidarla, sí. Buena clase. ¿Y a una lechera? Después vamos a ver videos de reflexión con Rafael. Así como los de... como los que tienen Leonard, como los que tiene María Elena. Ahí me llega tu reflexión. La vez pasada que vamos en un proyecto que vamos a dar una música y toda onda ahí va. ¿Te acuerdas? Al rato vamos a sacarla ahí. No, por eso. El proyecto está activo con el tema. Eso me llega. Ya dijo. Veo los videos también tirando reflexiones. Tirando reflexiones. Este mundo está bien caótico hoy, viejo. Ajá. En muchas partes... hay una sequía exagerada. Y en otras partes hay inundaciones. Tengo... La sequía, la sequía. Sí. La sequía, ajá. Vea que ha afectado en México. En Monterrey dicen que no hay agua. Ajá. Lo están comprando, eh. Sí. Ajá. Por eso tenemos que cuidar de nuestras puentes. Botamos un árbol, tenemos que sembrar tres. Tres. Así tiene que ser. Ajá. Canadá bota uno, sembramos. Cinco. Ahí tiene que ser. Ajá. Y eso andan bien los canadiens. En eso andan bien. Y allá está Elías Flores, pero yo no sé qué es lo que le pasa. Elías Flores, que... Hablale, hablale. Hablale, a ver qué es. Hablale, a ver qué es. Hay que... Hay que... Hay que haber un chiquete. Alíjate. Hablale, Elías. Elías, ponéte las pilas a contar. En tu carro. Jejeje. Y lo vas a llevar para allá arriba, hoy? Sí. No, esto lo vamos a andar. Vamos a subir. Un vehículo lo vamos a ir. Ohhhh. Está bueno entonces. ¿Y Rafael, qué es? Es Rafael, con todos los poderes. Saluditos desde el Tianga de Santa Elena y nos vemos en la próxima.